Tlacotepe de Díaz Puebla Se viste de gala Se viste de gala Con un mega bailazo de lujo Sábado 20 de enero del 2024 En honor al santo patrón San Sebastián Mártir Llegan con todos sus éxitos Grupo Exterminador ¡Viva México! Una troca salió de Durango A las dos o tres de la mañana ¡Exterminador! ¡Opa Sacra! ¿Usted qué opina de lo que dicen por ahí Que somos los chingones de los corridos? ¡A huevo compa Juan! ¡Y no la! ¡Los meros meros chingones del corrido! ¡Es el mirador! Además se presenta el grupo que está de moda en todo México ¡El Grupo Quintana! Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana ¡Grupo Quintana! Y para seguir disfrutando ¡Súper Cosmos! ¡De los Hermanos García! ¡De los Hermanos García! Tlaqueño Radio Siempre en los mejores eventos Invita el Honorable Ayuntamiento Y el Presidente Ciudadano Raimundo Anastasio ¡Haya! ¡Haya! ¡Nos vemos! Tlaqueño Radio Tlaqueño Radio